filósofo es el mar se alza y se llena y después de estallar en broncos ruidos corta su voz apaga sus latidos y se dilata en la extensión serena sabe que hay una ley que lo refrena y sus sueños al ver desvanecidos se queja con furiosos alaredos y como un gladiador ruedan la arena almas que el ansia de luchar obstina venid conmigo a la arenosa raya y veréis que el mar también se inclina que el rendirse cuando el vigor se abruma es solamente respetar la playa y dejar de ser ola y ser espuma